El dolor ya nos enseña No saldrá bien Si te empeñas Mirándome al espejo Solo quiero decir Cómo fui, cómo soy Quién sería, dónde iré Me querrá, yo querré Seré feliz o moriré No, 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 no Quiero volar Quiero sentir Quiero mirar Hasta el fondo de mí Quiero volar Volar Quiero sentir Quiero sentir Quiero mirar Y es que quiero mirarle, baby Hasta el fondo de mí Quiero sentir Que volé Que volé Quiero 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 sentir Ángel Lecobo 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 Y cuchilla Y cuchilla Que maravilla Y es que quiero Quiero volar Quiero sentir Quiero ver Quiero ver Y es que quiero, 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 quiero Quiero sentir Sí